Música Ella está jugando Música Hoy es Ay Dios mío Mami Año nuevo pero no Año nuevo Año nuevo No año viejo que Año viejo Noche buena Noche buena no Noche buena no Que Despedida de año Lo dije bien Despedida de año Despedida de año Despedida de año de 2022 Va a despedir a 2023 Estamos preparando Para la fiesta Esta vez yo le dije a mami No te complique Please Ya porque cada vez que hace todo esto Sale explotar Yo dije lo mejor que puede hacer Es ordenar la carne Eso es lo que hicimos Este año No hicimos el pernil Ordenamos la carne Pero Eso salió 80 pesos Las cosas Están demasiado Es muy caro Que esta fiesta El próximo año Creo que No va a pasar Mami ya hice el arroz con dulce Aquí está Riquísimo Si ustedes no han hecho el arroz con dulce de Evelyn Domínguez Ustedes no han probado el arroz con dulce como hoy So So Anyways So Así es Así es So ¿Se acuerdan De buscar ese arroz con dulce? Yo debería de dejar el link en el description Para los holidays So Mami no se siente muy bien So Estamos tratando Las nenas me limpiaron El loft Las nenas me limpiaron La parte de atrás Las nenas me limpiaron Su cuarto Y yo dije Ay que bueno Y mira Este aquí Esta sentadito ahí Aguame un favor Ahora que estás aquí Ajá ¿Qué favor quieres? Ve A Entra la guagua Al frente Ajá 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 Ok Te busco el energy Happy New Year Happy New Year Él está como un rey que es ¿Verdad? El rey que es Sin dinero Sin trono Espérate So Este señor aquí Tiene una obsesión de limpiar el carro Lo que no vas a hacer con la casa No Si te hago el pelo Mami que le haga el pelo Ahora mismo le voy a hacer el pelo ¿No? ¿Estás bien? Tienes que decir Jodali Tienes que decir 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 Justo Y después Le dije Jodali Leave Y así Aguí ¿Sabes qué? Pego Lleve Se acercó Y ahora Ella 清ó Oh Oh Ay Dios Real ¿Verdad? ¿Dónde Lleve los pelos a las nenas? Se están secando La de Ariana Se lo histe anoche Porque esto es mucho pelo Y coge mucho tiempo a secar Las de ellas Se secan rápido So anoche Le limpie el pelo a Ariana Para poder hacerlo hoy Yo me limpio el pelo y me lo estire ya No es mio, de quien es eso Me lo limpiaron Me lo limpié anoche Y me lo hice ¿Por qué estás tan fuerte? ¿Quién es tuyo? ¿Quién es eso? Le puse el pelo riso a mami Le hice los... Los risos a mami Mami está moviendo Yo estoy tratando así que la idea sigue Le hice los risos a mami Después se los voy a abrir A mami no le aguanta los risos para nada Pero se los voy a abrir para que esté Aunque sea like weight Le puse un montón de spray para tratar de aguantarlo Pero ahí va Ahora le voy a hacer maquillaje también Ya temprano y después voy a trabajar con las nenas Si, el pelo de ella No aguanta risos, no sé Pero anyways O sea, después yo se los arreglo más todavía Le voy a hacer ahora el maquillaje Arrocito Arrocito con gandules Ahí fue el caldero Eso es otro arroz con gandules Ay, no me digas que me quiero que no me digas Oh, oh Mira, aquí tengo arroz con gandules ¿Qué mami hizo? Pernil que ordenamos La vecina hizo un arroz con blanco Ok, con blanco Con pavo en fricassé ¿Qué hizo la vecina? Y mami hizo una ensalada de papa La vecina hizo una ensalada de codito Ay, no se ve bien Bien cansado pero no está oculto No, gracias ¿Y trabajaste hoy? Esta es la comida Y aquí están los apretivos ¿Y por esa gente? Sí ¿Cómo vas a abrir mañana? Sí, vas a abrir ¿Qué? ¿Hoy lo crees? ¿Para mañana tiene? El postre ¿Hoy no? ¿Hoy no tiene? Sí, hoy no ¿Hoy no es? Pero mañana sí, ¿verdad? Mira, el arroz con dulce Porque es muy rostoso Es un sabor Sí, sí A comer pastel A comer lechón Con la ropa, con gandules Que bebe de ropa No, 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 no Ay, qué lindo Ay, qué lindo Mira, qué lindo Yeah, baby Yeah I caught you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a parar, gente! ¡Aquí, vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Ahora ya se ha tenido la fuga! ¡También! ¡Ja, ja, ja! ¡Con una postata que se puede dar! ¡Vamos a parar! ¡쳐ja, ay, ya! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Ya van, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Un aplauso a los participantes Oye, es un corte ¡Gracias! Por toda la vida y 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 Donde están estos amigos que yo le decía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Happy New Year! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No me tienes que dar un besito. No, pues yo también. Y yo pensé que le voy a dar un besito. ¿Cómo andas, Domino? Teotras, buenos sueños. Happy New Year. Happy New Year. Oh, my God. I know. Happy New Year, papá. ¿Y la cena? ¿Y la miel? Ah, yo la casa, papá. ¿Y la cena? Huh? ¡Woo! 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 Ja-ja. Ya. Vuelo, tapo a coger una punta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!